Cacian Peña, ¿cómo te va Cacian? Big Gets, ¿cómo estamos? Disculpa que recién ahora podamos entrar contigo a ver, hay varios temas acá, aerolíneas de Estados Unidos, aerolíneas, las aerolíneas, las empresas estadounidenses compiten hacia un futuro impulsado, impulsando aviones con maíz. ¿Es esto cierto o es una joda esto? O sea, a través de un combustible de maíz van a empezar a volar ahora las líneas aéreas allá en Estados Unidos, según Cacian Peña. Hola Bruno, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días a toda la gente. ¿Cómo estás? Acá pueden ver Nueva York, ¿no? Claro, claro, claro. Acá estamos en medio, en el centro del planeta, en la ciudad más importante del mundo. Bueno, y... Obviamente después de la asociación. Decime una cosa. Ahorita vamos a hablar sobre un gran tema que no mucha gente sabe. Nadie sabe. Casi nadie sabe, pero yo leí esto en el New York Times. Pero a mí me está preocupando eso, porque si hay mucho maíz, quiere decir que van a haber muchas gallinas. 45% de todo el terreno que es usado para maíz es para crear el etanol que se usa para la gasolina, para los aviones. Para impulsar los aviones, sí. Un poco acerca de este tema, porque también en las Naciones Unidas, cuando yo estaba allá, hicimos una reunión. Y hablaron sobre esto, porque ahora los Estados Unidos tienen un subsidio, un crédito, a muchas empresas que quieren mejorar e innovar el mercado de fuentes sostenibles, ¿no? Para minimizar la dependencia de carbono, fúsiles. Y es un gran tema. Fósiles, sí. Carbono fósil. Bueno, las compañías aéreas ahora, lo que dice que Casian Peña, desde New York, buscan reemplazar el combustible del avión con etanol para combustible de calentamiento global, para combatir, mejor dicho, el calentamiento global. Y esto requiere de mucha cantidad de maíz, de agua también. Y aerolíneas, las líneas aéreas corren hacia un futuro en el que sus aviones propulsarán a través del maíz. O sea que vamos a volar a través del maíz. Quiere decir que tenemos que guardar el maíz, porque el maíz, por ahí podemos después venderlo para hacer que algún vuelo charter pueda salir, ¿no te parece? En el futuro, te digo, Casian, no sé, vos me corregís, yo estoy aventurándome a pensar esto. Biden dijo exactamente estas palabras. Mira, en los próximos 20 años, agricultores que producen maíz van a proveer 95% de toda la energía sostenible para aviones. Y él también ahora quiere que 50.000 aviones cada año vayan con esta energía de maíz, porque cómo funciona es un poco complicado, pero más o menos tampoco tan. Mira, lo que pasa es... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ver, ¿cómo funciona? Porque eso queremos saber. Primero, se coge el maíz, ¿no? Y después se tiene que crear más o menos una solución que es como el alcohol, que es el etanol, ¿no? Entonces, una vez que se crea el etanol, se mezcla con gasolina. Y normalmente son 10% maíz y el etanol de maíz y 90% gasolina. Y así uno puede crear energía sostenible. Y Biden piensa que es una muy buena idea. Yo pienso que aún tenemos que mejorar, ¿no? Porque en la cadena del suministro, lo que vemos al momento es que para cosechar, para destilar, para... Hay que pasar por un montón de procesos. Claro, y normalmente estos procesos no son sostenibles. Entonces, la pregunta es si es suficiente que el producto final sea sostenible, si toda la cadena del suministro no es. Y entonces, ahí se tiene que mejorar e innovar. No, no es la cadena adecuada. O sea, que hay que ajustar un... Y esto va a empezar a funcionar efectivamente cuándo. Porque esto está en fase de prueba. Seguramente están comenzando a probar esto. ¿Cuándo, a tu criterio, se podrá implementar esta cuestión del combustible de maíz en los aviones? A ver. Bueno, Biden dice que el próximo año él quiere que 50.000 aviones vayan con esto. Entonces, yo ni pensaba que va a ser ya tan gran cosa. Pero lo que vemos es que 100% ahora hay mucha investición de Biden de su parte, pero también del sector privado, que están invirtiendo en, digamos, terreno de maíz. Y vemos ahora que se va a triplear el número... Triplicar, sí, triplicar. ...de granjas de maíz. Entonces, muchos agricultores están felices porque pueden dar empleo a mucha gente. Las comunidades ahí, por ejemplo, en Nebraska, que es un sitio en los Estados Unidos que produce una gran cantidad de maíz. Ahí también era donde Biden dio su subsidio y su crédito. Dio la bendición, dio la bendición. Y ahí se fabrica el etanol también, en esa parte. No, exacto. Entonces, ahí es donde se crea. Entonces, hay la granja donde hay todo el maíz. Usan el terreno y después transportan a una fábrica, más o menos, donde usan ese maíz para crear el etanol, que es el alcohol. Y así ya se transporta a un sitio donde se puede combinar con la gasolina para poner en los aviones. Decime, y esto va a costar para las líneas aéreas, ¿esto va a ser más caro o más barato? ¿Estas líneas aéreas van a poder reducir sus costos a través del etanol o a través del maíz, de combustible de maíz? En este caso, ¿va a ser beneficioso esto para la economía de las líneas aéreas? Ahora no, pero en el futuro yo pienso que sí, porque en sí es barato, el maíz es barato más o menos, pero requiere mucha irrigatación y también requiere mucho terreno. Eso es la cosa negativa. Si miramos a la gasolina, es mucho más fácil de crear, es mucho más barato también. Sí, sí, sí. Pero ya vemos que muchas aerolíneas... Lo otro hay que plantar, hay que cosechar, se necesita amplitud de terreno, etcétera, etcétera. ¿Cómo que se llama? La gasolina se extrae de ahí abajo, digamos, y no afecta, no afecta ni terreno ni nada. Bueno, no sé nomás el costo, yo me refiero al costo de cuántos litros o no sé cómo se dice eso en términos aéreos utiliza un Boeing, de cuánta cantidad de combustible necesita. Y si esa cantidad, también vamos a la parte de este combustible de maíz, si eso va a costar igual o más barato o más caro, me imagino que va a costar más barato. Por eso están pensando en producir eso. Me imagino yo nomás para abaratar costos. Yo entiendo, pero al momento los Estados Unidos y las empresas que producen, digamos, fuentes sostenibles, ellos no están mirando para reducir costes. Es más sobre innovar, porque en los Estados Unidos es muy importante la innovación. Y ellos creen que este mercado, lo más que se usa, lo más que sea un mercado grande, va a ser más y más barato si miramos a largo plazo. Y entonces yo pienso, al fin y al cabo, va a ser más barato, pero al momento es más caro. Porque tienes que pensar, yo también leí, que cada avión, cada motor de avión puede usar ya el etanol de maíz. Entonces, eso no es un problema. No más el problema es que los agricultores tienen que proveer todo este maíz. Claro. No solamente el maíz para la comida de los ciudadanos, sino ahora para el alimento en cuanto a combustibles de los aviones. O sea que tienen que duplicar y triplicar la producción de maíz. Todos esos farmers allá en Estados Unidos. Un Boeing, un Boeing de los aviones comerciales, digamos un 747 o un Jumbo, utiliza aproximadamente un galón de combustible, que son unos cuatro litros cada segundo. Cada segundo son cuatro litros de combustible. Que significa un galón que utiliza un Boeing, un 747 o un Jumbo, digamos. En el transcurso de 10 horas de vuelo, podría quemar 36 mil galones. O sea, 150 mil litros. Los datos estos, de acuerdo con el sitio web de la compañía, dicen que un 747 consume aproximadamente 1.200 litros cada 100 kilómetros. Recordemos que es un avión de 360 toneladas y que lleva más de 500 pasajeros. ¿Se viaja bien en esos Jumbos que hacían Peña? Vos que viajás mucho, vos que viajás mucho. Vos viajás mucho. Y entonces, sí, viajo mucho, ¿no? Como el querido presidente que ahora también viajó por todas las partes, Italia, no sé, ahora está, pienso, a la Biascovita o algo así. Bueno, pero vos te vas a ir ahora hace poco, bueno, en este diciembre creo que te vas a ir a París, vas a pasar por Londres, no sé. Alguien me contó eso, no sé si tenés planes, pero, bueno, el nivel de contaminación es menor que el de bioetanol, por ejemplo, que sería también una consulta. ¿El nivel de contaminación es menor que el que utiliza el bioetanol? Yo diría que no, porque el problema, como dije, es que requiere mucha agua, ¿no? Que en sí es limpio, pero también el transporte y todo esto produce, está mal para el ambiente más o menos, porque los carros de transportación no son 100% renovables. Entonces, hay que tener en mente todo esto. En sí es una fuente sostenible, pero toda la cadena de suministro tiene que ser limpia para que el producto final también sea limpio. Sí, y toda la cadena tiene que ser bien organizada para que el producto final sea eficiente, evidentemente, no se puede hacer así nomás. Y hay que calcular todos los detalles de la producción del propio maíz también, maíz. También quería comentar una cosa. Yo me recuerdo que hace un ratito hablamos sobre los carros eléctricos, ¿no? Que usan la batería eléctrica. Sí, sí, sí. La vez anterior contigo hablábamos de eso, sí. Exacto. Y probamos, y bueno, yo miré, también sería posible usar las baterías para que podamos dar energía a los aviones, pero no tan por la distancia, que siempre es el problema con estas energías que vienen de la batería. No es suficiente. Entonces, lo bueno del etanol de maíz es que te puedo decir, si quieres tú, de África a Sudamérica, sin problema, porque es lo mismo que el petróleo. Pero una batería, no te puedes ir tan lejos. Eso es el gran problema. Y sube mucho más, por supuesto. Y eso es lo que te decía. Si yo quiero tener un coche eléctrico de aquí a ir de Asunción a Ciudad del Este, que son 350 kilómetros, bueno, quiere decir que yo de aquí a 200 kilómetros tengo que parar y esperar que se me cargue la batería unas dos horas. O sea, quiere decir que voy a tardar más en llegar a destino con un coche eléctrico, así como están las cosas, que a nivel de una batería corriente normal que tienen los autos por ahí. Por eso todavía no se aprobó eso en el mundo definitivamente. Están trabajando seguramente para hacer una batería más, con mayor autonomía exactamente, con mayor largor del viaje, digamos. No sé cómo se dice eso, pero... Porque imagina que vas en un vuelo, después el capitán dice, ok, ahora tenemos que bajar para dos horas para recargar el avión. Bueno, y tenés que dormir la siesta y todo ese tipo de cosas. Bueno, querido Casian Peña, muchísimas gracias. Está muy bien tu español, cada vez mejor y ahora abrí la ventana, ya vemos New York y bueno, después podemos ver ahí la, seguramente ahí, ¿cómo que se llama? La Estatua de la Libertad en algún otro momento o alguna damisela que está saludándote de alguno de los balcones ahí de enfrente, porque hay muchas chicas que seguramente te saludan desde ahí, desde cruzando la calle. ¿O no es así? ¿Es así o no? Cuando estoy con Bruno Massi, es así. Es así, bueno. Bueno, muchas gracias. Casian Peña, el corresponsal de la revista Gente en New York y también corresponsal de BM Online, dándonos estos detalles y lo que se hace, se está pergeñando sobre el nuevo sistema de combustible para los aviones a través del etanol y del maíz, el maíz, también el agua, ¿verdad? Que va a formar parte del nuevo combustible de los aviones, ya se está trabajando arduamente, se impulsa todo esto y pronto los aviones van a estar con maíz simplemente y van a tener cada avión una guarida ahí para las gallinas también, porque entonces vamos a viajar con gallinas ahí atrás también en los aviones. Bueno, muchísimas gracias querido Casian Peña.